El estado de Guanajuato se posiciona en el segundo lugar a nivel nacional en cuanto a lesiones dolosas, con un total de 11.182 carpetas de investigación por estos delitos. Lo anterior, con base a los datos de incidencia de delitos del Fuero Común del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en su última actualización con corte al 30 de septiembre. De acuerdo con información oficial, en lo que va del año, Guanajuato cuenta con 11.182 carpetas de investigación iniciadas por el delito de lesiones dolosas, de las cuales 634 fueron ocasionadas por arma de fuego. Del total de las carpetas de investigación por lesiones dolosas, en 519 se indica que las heridas fueron generadas con un arma blanca, mientras que 10.029 fueron generadas por otro objeto. A nivel nacional, el primer lugar lo ocupa el Estado de México, cuya población supera los 18 millones de personas y que suma en total 37.510 carpetas de investigación por estos delitos. En segundo lugar, se posiciona Guanajuato, cuya población es de 6.166.934 personas, con 11.182 carpetas de investigación. En tercer lugar, Jalisco, con una población de 8.348.151 habitantes y 6.468 carpetas de investigación. Veracruz, con una población de 8.062.579 habitantes, ocupa la cuarta posición, con 5.436 carpetas de investigación por lesiones dolosas, seguido de Nuevo León, cuya población es de 5.784.442 personas, que suma en total 4.495 investigaciones por estos delitos. Tlaxcala, con una población de 1.342.977 personas, es la entidad con menos carpetas de investigación por lesiones dolosas, con un total de 60. A los estados de menor incidencia se suma Yucatán, cuyo índice poblacional es de 2.320.898 personas, que acumuló 121 investigaciones, mientras que Nayarit, con una población de 1.235.456, registró 596 carpetas. Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública arrojan que de enero a septiembre de este año, en total se abrieron 127.481 carpetas de investigación por lesiones dolosas, de las cuales el 8.77% corresponden a Guanajuato. Informo para Zona Franca, Patricio Cerna.